Eso sí que es la buena vida Guitarra A ver, tenés competencia Mucha competencia El presidente Vos decís que no es un payaso Bueno, son opiniones Respeto tu opinión profesional No sé si es profesional No, no llega Es verdad, degrada el oficio Tal cual Tengas buen día de trabajo No, a ver